Muy buenas a todos gente de youtube, yo soy Enléspar y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy les traigo la misión final de la serie de misiones de Echoes del pasado del DLC del Legacy Tactical Pack. Ahora sí, sin más dilación empecemos. Los alienígenas debían de haber estado usando la presa como punto de encuentro, porque eso no era una patrulla, no era un barrido rutinario de Advent, habían preparado algo especial para nosotros y la verdad era preocupante. Si por aquel entonces hubiese tenido algún tipo de instinto de supervivencia, tal vez me hubiese preocupado perder en esa ocasión. Mantuve las apariencias de cara a los demás, no era el momento de quedarnos palmados. Los alienígenas protegían el lugar como si fuese sagrado. No había supervivientes ni nada que rapiñar. Habíamos ido allí buscando pelea, eso fue todo lo que encontramos. Todo el pelotón estaba de acuerdo, al demonio con los alienígenas. Si la presa era importante para ellos por algún motivo, entonces se la íbamos a arrebatar para siempre. Me encantan los guiños que hacen Ham y Tron. Puedes ver la foto de los alienígenas y todo. Yo no lo he intentado porque todavía tenemos el Skyranger. Si aún no he entendido, el Skyranger fue perdido y que solo hay un Skyranger. Lo único que no me gusta este DLC que tiene un montón de consistencias que no tiene sentido, tomando en cuenta que el Skyranger probablemente había perdido con Valen o quizás me estoy equivocando. Pero el caso es que después de la novela de Edgecon 2, que literalmente fue una semana o una semana o unos días antes que después de la perra de Edgecon, Valen, Valen. Hace un tiempo que Valen está como que parecía. Pero es una novela, pero después no se le ha salido más. Supongo que está bien. No se le ha salido más. No se le ha salido más. No se le ha salido más. En pelea, vale, vamos a la pelea Hombre, vale Ya está el vacío Nenalo, haha Destruyó saludos Perfecto Pánico, pánico, pánico Uff, pues tienen que irle Dios Sí, lo está, queda la notina No esté pacificado Si tú lo dices Allí voy Hubo una época en la que la presa proporcionaba energía al pueblo y todo el condado Por lo que podíamos ver, los alienígenas la habían tomado para abastecer alguna clase de portal No, 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 no No, no, no No Supongo que está bien. Adiós. Está muerto. Tiene que estarlo. Sí, se lo están. Quedaré tranquila. Te haré caso. Eh, roblox. I guess that'll be okay. 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 Check it before you get too close. Ten four. That's affirmative. Throw in the hook. Affirmative. Moving out. I don't want to advance so much. At least in this post, I don't know. Because, well, we have found... We have found some improvements on the road. But the aliens wouldn't leave us any technical advantage. They wanted to finish with us. And they had been prepared for it. I don't know. I'm totally prepared. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Oh, quizás. Okay, I'll go. Okay, I'll go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Si te digo así. ¡Vamos! 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 ¿Qué hay ahí? ¡Vamos! ¡Poca munición! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tenemos una baja! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Fuerco! ¡No! No necesitas de ammo. Y puedes destruir. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No es imposible! ¡Se come mis botas! ¡A trabajar! ¡Vamos a hacer esto! ¡Ordos confirmados! ¡En el movimiento! Vamos a avanzar. Esta misión ya es intensa. Bueno, ¿recuerdas? Que era intensa. ¡Ayúdalos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Plenty for everyone! ¡Vamos a lanzar! ¡Vamos a lanzar! ¡Ah! ¡Beng! ¡Vamos a lanzar! Ok, yo voy ¡Están en agua aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no es lo que sea! ¡En White Wrap! ¡Estoy vigilando! ¡Les hacemos retroceder! ¡Qué divertirse ya no pueden con nosotros! ¡Fallado! Me gusta como Bea Fork habla de como este pequeño grupo de... ...en el grupo... ¿Pues si tú lo dices? ¡No los perderé de vista! O sea, la forma como se acostumbrado tanto a este tipo de personas... ...las llama amigos... ...lo cual es un poco usual en Bradford Explorando... ¡Poniéndome en guardia! Simplemente amo el... ...el cuidado al detalle que manejan con este DLC... ...y que en general manejan con este... ¡I'll take the high road! ¿Qué hay ahí? Te haré caso... ¡Aquí hay tropas de Apen! ¡Ademani! ¡Ahí! Y a uno de los demás... ...fues vengan con este nuevo video... ¡Has una construcción! ¡Apímetro, andan! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No creo que podemos... No sale mucho nada al... al... al barbeo por lo menos vamos a eliminar el riesgo de la... cristalidad ¡Suscríbete! ¡Alla voy! ¡No sé! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Ven y verás. Dos avatas eh. Un control. Demonios. Eso es muy malo. Ah, no está ahí. No, no, no. Tengo una idea. Sigue en movimiento. Ay, y el. Nos disparan. Tomas. Otro Porto. Tomas. ¡Gracias! Tengo que aguantar que me va a fort por un turno. Estoy muy protegido. Ahí, ¿y ahora qué? No hay armadura te va a guardar. A ver qué. Dejamos de afuera al juego. Para hacer el focus a este. Que nada, por el otro. El otro yo uso... Yo uso control metal. Así que... Bien, está el bag equivocado. Este no te escapas ni con alas. Te lo dije. Se lo dije. ¡Presa! Supongo que está bien. Este blindaje es duro. No, no más que nosotros. Todavía no está, ojalá. No me quedaría acá. La molestión. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 Ey, ¿no está desaventado? Bendita bola. No, no, no. I guess that'll be okay. Oh, yeah, man. Estalecimiento ¡Vamos, Rob Ford! Y muéstralo bien Es el hombre ¡Vamos, Rob Ford! ¡Vamos, Rob Ford! Ok, ¡I'll go! ¡Nada! Es mucho daño pero es suficiente ¡Vamos! No te escapas ¡Vamos, Rob Ford! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!